Hola amigos, voy a explicaros en este vídeo un automasaje para la musculatura epicondilia, muy útil en caso de epicondilitis o codo de tenista. Como ya sabéis, la epicondilitis afecta a la zona externa del húmero, a la zona del epicóndilo, tendríamos aquí, que es el lugar en el que se insertan los músculos epicondíleos, músculos radiales, extensores de muñeca, de codo, supinadores, son músculos que hacen este movimiento de giro hacia afuera, extensión y extensión de codo. Veis ahí como a mí se me marcan perfectamente, si hago este movimiento los veréis ahí perfectamente como se mueven, se marcan, son músculos que hacen el movimiento de extensión de muñeca de los dedos, ¿sí? Por eso ahí están más marcados. Ya os he explicado en algún otro vídeo un automasaje para la inserción, un masaje tipo ciriax para la inserción de los epicondilios, pero en este caso vamos a trabajar el vientre muscular, lo cual también va a ayudarnos, va a favorecer para la resolución de las epicondilitis. Para ello vamos a utilizar una prensa, una pinza en la que vamos a coger las puntas de los cuatro dedos y la zona de la palma de la mano y vamos a hacer una prensa de forma que la punta de los dedos es la que va a trabajar la musculatura. Ahora hacemos un movimiento de va y ven, de forma que los dedos y la piel hacen masa y lo que resbala es la piel con respecto a lo de debajo. Podemos trabajar aquí, más arriba, más abajo, podemos trabajar la zona más lateral, más lateral aún, ¿vale? Es una maniobra que podemos repartirla por toda una zona, por toda la musculatura, más cerca de la inserción o más lejos de la inserción. Podemos estarnos 10 minutos, 15 minutos trabajando, 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 ¿sí? Trabajándonos la zona, haciendo que la zona mejore su riego sanguíneo, su circulación. Eso va a favorecer también la limpieza de residuos, de toxinas, de la inserción de los epicondilios, la mejora de la circulación sanguínea. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que os quería explicar con respecto a este automasaje. Es sencillo y puede daros, os aseguro, muy buenas sensaciones. Espero que os sea útil, que os haya gustado. Ya sabéis que podéis darnos un me gusta, podéis suscribiros a nuestro canal y sin más, os emplazo a vernos en nuevos vídeos. Un saludo. Chau. 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 Chau.